La dirección de la Escuela Laboral San Martín hace un llamado a inscribirse a los diferentes cursos que iniciaron hace varios días, que están dirigidos a jóvenes mayores de 14 años. Estos cursos que se imparten en esta escuela son dirigidos a jóvenes y adultos a partir de la edad de 14 años, hombres y mujeres, y estamos impartiendo los cursos de belleza, repostería, fondant, mesa de postre, lencería para el hogar, o sea, coche, cortina, manualidades, bordados, etc. Estamos aquí apenas unos días, estamos iniciando, por eso estamos convocando a la población del ensanche San Martín de Pobres y zonas aledañas a que vengan aquí a esta nueva ubicación de la Escuela de Capacitación Laboral San Martín de Pobres, que está ubicada en la calle Bienvenido Fuerte Duarte, frente al Hotel Alba, encima de la lavandería Alba, entre la calle 27 de Febrero y la calle 6. Es una escuela abierta a todo público, las clases son gratuitas, hacemos un llamado también a San Francisco de Macorís, que esta es una escuela de 44 años funcionando en San Francisco, que quizá a veces no la conocen y por eso no se acercan a estos cursos, pero sí hacemos la invitación para todas aquellas damas y hombres que quieran aprender algo y en el futuro vivir de lo que aprenden aquí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.